Bueno, nos encontramos con el equipo de Maraño, se viene una nueva edición. ¿Cómo se están preparando para este año? Y justo esta semana, bastante a pleno, estamos haciendo un montón de cosas, sobre todo con el tema difusión y cronograma. Ayer tuvimos reunión de bandas, así que nada, todo está marchando bastante bien. ¿Alguna novedad? Sí, hay muchas sorpresas, como todos los años, pero bueno, las dejamos para el día del evento. Para el que no conoce un poco lo que es el Encuentro Maraño, ¿de qué se trata? Es una muestra de arte, un festival, nos gusta decir a nosotros, dura dos días, sábado y domingo, y durante los dos días hay bandas, entre los dos días suman 16, 25 expositores y después mucha feria, hay unos 15 stands más o menos. Bueno, las expectativas como siempre bastante altas, por suerte estos últimos años venimos teniendo muchas convocatorias, así que bueno, de base nuestra expectativa es esa, superarnos todos los años con la convocatoria. Y bueno, ni hablar de la calidad de los artistas, todos los años van mejorando los artistas, vamos teniendo artistas nuevos y bueno, en realidad eso es lo que más nos llena a nosotros, la posibilidad de poder, digamos, mostrar y difundir lo que se hace acá. Así que si hablamos de expectativas pasa más que nada por ahí. Por ejemplo, va a estar tocando Barricada, Resinas, que son dos bandas de punk de acá que están pegando bastante últimamente. Después, bueno, va a haber poesía, van a haber un par de nombres nuevos, más allá de los nombres que suelen estar, que digamos que solemos tener. Va a haber algo más performático también, y también va a haber K-pop, que son unos grupos de chicos de acá que bailan, bueno, música coreana básicamente. Por suerte, y es muy agradable para nosotros contar cada vez con más gente que se suman, tanto de público como en la participación, específicamente justamente en la feria, en lo que respecta a los feriantes, también es lindo ver cómo mucha gente que produce sus cosas está pudiendo venderlas, trata de al menos, no sé si trabajar justo solo de eso, pero sí poder vivir un poco con eso, pero sí, por suerte todos los años vamos creciendo un poquito más, gracias a todos. ¿Hay algún artista, algún feriante que quiera participar? ¿Hay tiempo todavía? Para los artistas que tengan obra que se exponga en paneles o en las paredes o demás, sí. Para la feria, no, porque ya estamos limitados más que nada por el espacio físico, así como para los artistas que requieran de escena, sea teatro, poesía o música, estamos cerrando lamentablemente ahora la convocatoria, pero porque ya estamos rebalsados de artistas, pero sin embargo no dejamos de invitar a todos los artistas que quieran buscar Maraño en Facebook, que se unen a un grupo que se llama así. Ahí convocamos todos los años la convocatoria, así como durante el año cualquier evento que hagamos, muchas veces se ponen ahí también las convocatorias o mismo para conocer a otros artistas de la escena. Este año vamos a estar en el Centro Cultural Alem, que es en Avenida Belgrano y Alberdi, detrás del natatorio, para quien no lo conoce. Va a ser sábado 20 y domingo 21 de enero de 3 de la tarde a 10 de la noche, así que tenemos días tanto para los que trabajan como para los que no y horarios súper grandes. Es un evento familiar, cabe destacar, por lo que se puede venir con madres, padres, primos, abuelos, hemos tenido de todo tipo de familias grandes armadas. Se puede traer mate, va a haber cosas para comer, así que es un evento para pasar el fin de semana entero.